Hola, hola amigos de Vidas en Red. Aquí estamos, en San Fernando, un polígono de San Fernando, que está más cerca de Torracón que de San Fernando. Es una de esas situaciones en la que los mapas te engañan, es decir, de hecho, los mapas de iOS, la sintaxis que tienen, a veces puede ser un poco confusa, o sea, te lleva a donde le da la gana, si no se lo escribes como él quiera que lo escribas. En ese sentido, Google funciona como que bastante mejor. Y aquí estoy, en medio de una soledad bastante absoluta, de estos polígonos que voy, que a muchos de vosotros os sorprenden, y aunque estoy aquí con mi abriguito y todo, no hacen nada de calor. Ayer hizo algo más de calor, pero las temperaturas son muy, muy bajas. Bueno, grabé, veis que estoy grabando, ¿eh? No digáis que no. Grabé lo de Yoigo y después de vuestros comentarios en Twitter, la verdad es que me lo voy a pensar bastante mejor. El amigo Josué, que tiene la misma tarifa que yo, él dice que prefiere pagar un poco más y tener el caudal de datos tan alucinante que tenemos, que la verdad es que es una chulada. Y creo que tiene razón. Así que voy a resistir el impulso de dar carpetazo y, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué movimientos se producen también en el mercado, ¿eh? Porque yo creo que deben de producirse. Si en Francia están dando 20 gigas alegremente por precios que bajan de los 30 euros, ¿por qué en España no vamos a tenerlo? Cuando ya tenemos redes de fibra óptica, tecnología 4G, en fin, si no se da es porque no se da la gana. Lo mismo pasa con la fibra óptica. Yastel ya me está dando en mi casa 200 megas simétricos a un precio de mercado. Bueno, yo realmente no necesito 200 megas simétricos. Pero, pero bueno, espero que Ono lo dé. Tengo la tele de Ono, que estoy muy contento. Y eso es lo que me hace no cambiarme, ¿no? Porque creo que tiene un precio más o menos equilibrado. Bueno, veis qué bonitas vistas, ¿verdad? Bueno, amigos, pues de momento eso es todo. Vidas en Red en San Fernando. Zoom, zoom, zoom. Y hasta pronto.